también aumenta. Lo que estudios en México han demostrado también es que cuando baja la violencia estructural no necesariamente baja en la misma proporción la violencia contra las mujeres, especialmente los feminicidios. Entonces sí, cuando tú tienes un ambiente violento donde hay más armas, donde hay más impunidad, sí aumenta la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia feminicida.